Bueno, la verdad que imagino que he disgustado, ¿no? Porque el Sevilla ha merecido hoy la victoria y un empate se va muy poco, ¿no? Sí, bueno, si miramos, pues, de cara a portería que lo que cuenta en el fútbol son los goles, pues, pienso que el Sevilla ha sido bastante superior al español, pero bueno, como te digo, lo que vale es materializar y, bueno, no hemos tenido la suerte y hay que seguir trabajando para que el sábado lleguen los goles, ¿no? Lo que está claro es que ahora mismo no acompañan los resultados, pero el juego sí que está acompañando. Sí, llevamos, yo creo, estos dos últimos partidos, que la verdad que el juego ha sido mucho mejor del que veníamos desplegando, pero bueno, ya te digo que no estamos teniendo fortuna de cara a gol. Yo pienso que, bueno, que con los jugadores que tenemos en la zona de ataque, pues, pronto va a llegar y cuando lleguen llegará los resultados, ¿no? Lo que está claro es que hay que seguir en esta línea, sobre todo en la línea de la primera parte. Sí, ya que hemos encontrado un poco el camino, ¿no? Y, bueno, nos encontramos más a gusto, si es verdad que, bueno, que lo que valen son los tres puntos y no lo hemos conseguido, ¿no? Pero ya te digo que hay que seguir en el camino este porque equipo hay de sobra para sacar esto adelante, ¿no? Hay que empezar a sumar de tres en tres cuanto antes y es un partido clave el derbi, que además se viene con mucha intensidad. Sí, bueno, es un partido especial, pero no tenemos que plantearlo tampoco de forma extraña, ¿no? Porque, bueno, tenemos equipo de sobra y pienso que cualquier partido contra cualquier rival hay que plantearlo de la forma que creemos que es la mejor, ¿no? Y a ver si tenemos un poquito más de fortuna y llega a los goles, ¿no? Pues, ojalá tengáis acierto de cara al gol y a pensar ya en el derbi. Muy bien, muchas gracias a ustedes.